Ni Papá Noel ni hostias en vinagre, aquí el que manda es Papá Zorro Así que cálmense que ya estoy aquí Venga Zorete, pasa para adentro que te estamos esperando La misa de Padre Zorro ¡Activos! Estamos aquí de nuevo en la recta final de este 2021 Que francamente ha sido un poco un año turbulento podríamos decir Tanto en 2020 como en 2021 han venido un poquito bugueados de fábrica Pero espérate al 2022 que lo mismo vemos Triceratops Yo he visto la noticia y he pensado, bueno al menos se va a poner esto un poco interesante A continuación en este capítulo Si hablar de otros está mal, copiarles está peor Johan, aclárate Me ha dado diarrea ocular Pues me pilló, me cogió el móvil y me vio el whatsapp, me vio todo y ya está Y me pilló y ya está Y yo pues como soy un imbécil Y a esta misa la vamos a titular algo así como Déjame pensar Seisei Cubas en el ojo del huracán Y a esta misa le vamos a otorgar fácilmente un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque yo la he liado mucho Pero provocar casi un divorcio Esto no estaba en mi palmarés O sea, si mi propia existencia provoca divorcios Luego lo veremos Pero antes de comenzar vamos a ver lo que tenemos de menú Tenemos a Mr. Marquinos y a Papá Zorro juntos Tenemos la vuelta del príncipe encantador Tenemos a Joan Pradales que se ha metido en algún que otro lío Tenemos 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 un accidente de Guillermo Unzón Y tenemos a Héroes Vines junto al culturista andorrano de confianza Por lo cual ¡Comenzamos! Pero antes de comenzar un pequeño inciso Estoy grabando el 24 de diciembre a las 8 y 10 ¿Vale? He quedado a las 10 para cenar con mi familia Y estoy a una hora en coche Por lo cual como comprenderéis estamos en tiempo de descuento Por lo cual esta misa durará lo que tenga que durar Te me calmas, eh Que Papá Zorro siempre cumple Cabrones Esa frase la puedes utilizar de coartada, eh Bella dama Durará lo que tenga que durar 10 segundos Chicos, aguanten más, hombre Chicos, comencemos con algo alegre El otro día estuve grabando un podcast con el señor Mr. Marquinos Un señor conocido por Soltar alaridos por el balcón Es conocido en el bloque como el enajenado mental con el cual no compartir ascensor Pues esta semana me tocó a mí sufrir un alarido de esos Hola chicos, ¿qué tal? Venimos de hacer podcast con Mr. Marquinos La verdad que muy majo, ¿verdad? Sí, sí Me ha caído bastante bien O sea, todo lo que dicen de él de que chille así por el balcón Yo creo que es mentira, ¿no? O sea, yo creo que está un poquito exagerado, ¿no? A ver, yo creo que se exagera Tampoco... Yo creo que es buen tío, ¿no? Que eso de que chille por el balcón y tal, ¿no? No A ver Un poco leyenda, ¿no? Sí Ahí ¡Albo! ¡Sube! ¡Que te ha metido sacra! Madre mía Vale Qué grande Creo que sí que era verdad Muy guay Pronto en su canal Es bastante posible y probable que estuviera preparado Yo no te voy a mentir, Zorrete Y menos en Navidades Estaba un poco preparado, sí Pero ha quedado bien, coño Hay que disfrutar Lo que pasa es que después de hacer esa simulación Se ha desbloqueado el tío Y ahora cuando ve un calvo por la ventana Se pone a gritar, pero con ansia viva ¡Hostia, tío! Si está ahí pico de oro ¡Pico de oro! ¡Pico! ¡Pico! ¡Hostia, no sé, no sé, no sé Es que grita como un niño abandonado en una gasolinera Es que grita con toda la fuerza ¡Pico! Pasemos al siguiente entrante Este es un poco más turbio Porque tenemos a Joan Pradales Implicado en alguna especie de robo intelectual Podríamos decir A Joan Pradales le iba todo muy bien Con su salto al culturismo Con su viaje a Estados Unidos Para vivir el sueño americano Digamos que su cielo estaba completamente despejado El sol brillaba Y no había ninguna nube en el panorama Pero... Si de algo es conocida la comunidad fitness Es porque alberga horrores Y los horrores terminan llegando Por lo visto Joan y la ropa de PB Studio Tenía algún tipo de semejanza Con otra marca Cualquier parecido es mera casualidad Coincidencia Joan, tenemos que hablar A Joan hablar de otros le parece fatal Eso sí, copiarles de puta madre Joan, yo no te entiendo Si hablar de otros está mal Copiarles está peor Joan, aclárate Joan, siempre me estás tratando como una auténtica rata Como una sabandija Que lo soy, eh Lo acepto deportivamente Pero siempre me estás tratando así Por hablar de otros Y tú no hablas de otros Pero les copias ¿Les copia? Un seguidor que tengo Y me enseñaron que también se basaron en esto Literal, le hicieron un copia y pega Esto me parece que era de la historia de Brett Gibbs ¿Les copia? Joan, hombre, que eso es peor Joan es peor La cosa es que le hicieron unas cuantas historias Para exponerle Porque la comunidad fitness es conocida por no sé quién, no sé cuál Expone a no sé quién, no sé cuál Título que he utilizado 37.000 veces Y seguiré utilizándolo porque funciona Y cuando algo funciona Se explota Esta semana también hemos tenido un pequeño susto Porque un integrante de la comunidad fitness Ha sufrido un accidente Esta semana Guillermo Monzón subió un vídeo que dice así El día que casi pierdo la vida en un accidente de tráfico Y antes de comenzar con las diversas zapatillas voladuras Que le voy a meter a este pequeño cachorro En prácticas tengo que decir lo siguiente Recupérate Que no vuelva a pasar Aprenda usted la lección Está en prácticas Tenga mucho cuidado con los vehículos en general Con la circulación Recupérate En serio Me alegro de que no haya sido más grave Pero ahora tenemos que hablar Me cago en la hostia Guillermo Monzón Tenía pocas esperanzas en ti Ahora no tengo ninguna Guillermo Monzón Me cago en la hostia Cuánta mili Falta aquí Estás hablando Con un ex militar 15 años De carrera Me cago en la hostia Que te llevo al monte Que te llevo al monte Hostia puta Que cuando yo tenía tu edad Ya estaba en el monte Me cago en la hostia Bendita lo que he visto Me voy a sacar los ojos Hubieron muchísimas Pérdidas materiales Y económicas Perdió un North Face Un Ash Jordan Unos auriculares Sony muy caros La moto Con la que iba Entonces al fin y al cabo Pues las pérdidas materiales Son lo de menos Pero Te pasas tanto tiempo trabajando Y tanto esfuerzo Para poder adquirir algo Y luego lo pierdes En un momento Pues Al final también Molesta un poco Así que Os quería pedir un favor Y es que Los chicos de MyProtein Acaban de sacar una oferta Tienen hasta un 60% De descuento en la web Más un 25% de descuento Con mi código Y pues Me gustaría intentar Recuperar El máximo dinero Que Posible Para Volver a recuperar Todas estas Pérdidas Que tuve en el accidente Entonces Si podéis ayudarme Y apoyarme Usando mi código Comprando desde el link Que os dejo por aquí Pues Me diéis un gran favor Y lo mismo pasa Con la marca de Agon Gym De ropa Que ya conocéis Pero ¿De qué cuento Te han sacado? Corazón Mi vida Si has perdido Tus caprichos De niño guapo Hay cositas de marca Las tapas Pues vuelves a trabajar Ahorras Y te lo vuelves a comprar Yo de verdad Que esto no lo entiendo Yo intento ser De mente abierta Pero mi mente Mi mente no se abre más O sea Si Está mendigando Para comprarse cositas Pero cositas caras Cositas caprichos Ay Dios mío Yo no entiendo esto Yo no puedo Yo me voy de esta comunidad Ya eh Guille Tienes ropa Tienes zapatillas Pues las usas Mi vida Sigue trabajando Y cuando ahorres de nuevo Te compras tus caprichitos Para ir todo guapo Pero cállate Cállate No me mendigues No me mendigues Para pedir No me mendigues Para comprarte zapatillas caras Por favor No eh Ay que no puedo yo con esto eh Mendigar Estás dando pena Para comprarte caprichos De verdad En serio Cabrón Que haces con tu vida Y es que encima El tío Comienza el vídeo De Youtube Suspirando Al empezar Solo lo han hecho 37.000 veces En otras ocasiones Guille Por favor Déjate de suspiros Y de mierda Menos mal Que estamos a noche buena Estoy caliente Guille Al ejército Te vas Que te van a rapar Te van a pasar la maquinilla A mi me raparon La primera semana Yo tenía pelo eh A mi la primera semana Me pasaron por un sitio Pero te esquilan No es una peluquería Ahí te esquilan Como los animales Que tiempos serán Que tiempos más bonitos Coño Guille Al ejército Esta semana También hemos visto Un cross hour Como le gusta decir A los mozos Muy épico Porque tenemos Aeroe Vitness Junto a George Tabet Y la gente Se ha quedado un poco Perpleja La charla es muy larga Y yo no te la voy a Desgranar Como dicen los científicos De Vitness Desgranar Vapers Vapers o que Yo desgranar Lo había escuchado Tres veces en mi vida Tengo 36 años Tres veces en mi vida Y gracias Ahora bien Me metí en la comunidad Vitness Y todos desgranan Escúchame Dorrete Escucha bien Desgranar Y que la dieta Tiene que generar Adherencia Acuérdate Adherencia Dieta Y desgranar Información En papers Acuérdate Desgranar Y adherencia En la dieta Acuérdate ¿Papers o que? Lo repiten todos Desgranar Y adherencia En la dieta Lo repiten todos Como papagayos ¿Qué me pasa? Estoy un poco caliente Lo que sí que voy a desgranar De esta charla Que por cierto Está muy interesante Podéis ir a verla Si gustáis Lo que os voy a desgranar Es que mi nombre Mi presencia Yo es que soy el anticristo O sea Es que ha quedado clarísimo Entrando al ámbito personal El efecto más jodido Más El efecto secundario Más jodido Que hayas tenido En tu carrera Fíjate Fíjate esto Con pico de oro No sé si está vetado Aquí el nombre No te preocupes No te preocupes Dale Con el Como hice la entrevista Estuve comentando El tema de dos Y ese tema Es que lo sabía No sé si está vetado Aquí su nombre Lo quiero ver otra vez Editor Comemos En el canal secundario Comemos Dios mío Mira como se ríe el otro Más jodido Que hayas tenido Quiero verlo en grande Sí Fíjate Fíjate esto Con pico de oro No sé si está vetado Aquí el nombre No te preocupes No te preocupes Dale No te preocupes Mira para abajo Y dice Hola que tal Canal secundario George Te podrías tirar un saludo Al canal secundario Sabiendo Que va a salir Es mencionar mi nombre Y los animales Salen despavoridos Hacia el bosque A esconderse Os recuerdo Que yo soy este niño Este niño Tú me estás diciendo Que este niño Es tan demoniado Tú me estás diciendo Que este niño Es el anticristo Míralo bien Míralo Yo sigo siendo este niño ¿Vale? Tened huevos Para decir que este niño Es el innombrable El innombrable ¿Cómo que es eso? Eros Bindes De si se puede Mencionar a pico Dios que de verdad Bueno chicos Como es tradición Pequeño repaso Por las cuentas de memes Vamos a ver Yo también soy un friki Del gimnasio Que está muy activa Esta cuenta No descansa Nunca Y esta publicación Que tiene aquí Me gustó bastante Básicamente Pues bueno Tenemos 1979 Pues aquí un machinulo Opresor Levantando Bellas damas ¿No? 1979 Eran Eran buenos tiempos Pero 2021 Tenemos al píncipe encantador Enganchado como un monillo A su madre Y a George Esta vez Pues remando ¿No? Como si no hubiera mañana Bueno señores Llegamos al punto ágil Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona He venido con intensidad Intensidad mucha Va a ser breve Pero muy intensa Díselo también a la bella dama Soy breve Duro 10 segundos Pero intenso Coño Señores Producción Ponte la de los piratas Que va a quedar bien Señores Damas y caballeros He estado en mil conflictos En mil batallas En mil altercados Estos ojos Han visto De todo Estoy curtido en mil batallas Este cuerpo está lleno de cicatrices Pero lo que ha ocurrido esta semana No tiene precedentes Lo que nunca había visto Lo que nunca había provocado Mi propia existencia Es un divorcio Y esta semana Casi lo provoco Al final va a ser verdad Que el niño este de los huevos Estaba endemoniado A este niño había que lo Había que matarlo a tiempo Había que sacrificar a este niño Es que Ha llegado muy lejos Ha llegado demasiado lejos Te tenían que haber matado Niño De los huevos Porque esta semana Papá Zorro Subió un vídeo Que dice así Cinco preguntas A Sensei Cubas Culturista Y CBB Bro Ha sido un vídeo Que ha generado mucho revuelo Dentro de la comunidad Fitness Porque digamos que Sensei Cubas Se sentó en el sofá Con una misión Muy clara Liarla No dejar a nadie Indiferente Y créeme Que lo consiguió Yo sabía que esta entrevista Iba a generar Bastante revuelo Ahora bien La que se ha armado Me ha pillado un poco Desprevenido En resumidas cuentas La gente La comunidad Fitness Ha señalado Que Sensei Cubas Es un poco Arrogante Que lo que viene a ser La humildad La dejó Fuera de casa Sobre todo Ha molestado mucho Que haya ensalzado Su figura Por encima De Madelman Y de George Tabe Y yo aquí señores Voy a hacer un poco De abogado del diablo Voy a romper Una lanza A su favor Porque yo sé Un poco la verdad Para empezar Tanto este señor Como su mujer Conmigo se portaron Muy bien Tengo que decirlo Porque Después de la que se ha liado Me siento un poco Como culpable Quiero decir Yo no tengo nada Que ver en lo ocurrido Pero si que es verdad Que al ser en mi canal Me siento un poco Como que Me deja un cuerpo raro Entonces Fueron muy majos Conmigo Ok Y lo más importante Antes de comenzar La entrevista Este señor Me señaló Varias veces Que la iba a liar Y que esta iba a ser La entrevista Con más visitas Con esto Que te quiero decir Que seguramente No sea el más humilde De su casa Pero que Esto estaba un poco Buscado Ok Yo por momentos En la entrevista Si que es verdad Que vi que se estaba pasando Un poco Con algunos comentarios Pero que queréis que os diga Yo iba soltando Un poco De carrete Yo ya estaba avisado Y bueno Yo que se Un mercenario Aquí soy Yo que se Un traficante de armas Bien Hasta aquí todo claro Una persona que saca A reducir unos comentarios Un poquito Un poquito Monstruosos Una comunidad fitness Que no perdona No pasa una Saca las antorchas Y le quieren quemar vivo Pero lejos de terminar aquí Salió a la palestra Una cuenta de Instagram Que viene del más allá Hay una cuenta en Instagram Que se llama Yaya Culturismo Que viene del más allá Que duerme con una guadaña Y que detrás de su casa Tiene un cementerio Lleno de cadáveres Esa cuenta ha venido aquí Para sembrar el caos En resumidas cuentas Yaya Culturismo Atizó muy furiosamente A Sensei Kubas Pero la cosa Se tornó muy monstruosa Cuando sacó a relucir La faceta de Sensei Como seductor He estado escuchando bien Sí, sí Como seductor ¿Cuál es el problema? Que si eres un seductor Y estás casado Solo tienes que seducir A tu esposa Ahora entenderéis Por qué digo esto Llegué tarde Y no pude capturar Las historias Pero básicamente Sacó historias Comprometedoras Donde dejaba Al señor Sensei Kubas Como un poco Pajarraco ¿No? Pajarraco En este aspecto Tal grave fue La situación Que Sensei Kubas Tuvo que aparecer En escena Para hacer un comunicado Y calmar un poco Las aguas Porque la gente Estaba un poco Que le explotaba El tema que dice De las putas Y no sé qué Eso está Dentro de un contexto Muy concreto En el que se habla De ese tema Es un contexto Muy concreto En el que yo haya podido Hablar de De algo relacionado Con eso Y son tres personas Que no se estoy mintiendo Que todo se volvió Medio raro El tema también De ir a mi mujer Para decirle Para meterle miedo De decir Bueno que sepas Que tu marido Mi mujer Me pega mil vueltas Y cuando a mí Tuve una época Que se me fue un poco A la cabeza Y empecé a creerme Que era súper guay Súper guapo No sé no sé cuánto Y hace que ligaba Pues me pilló Me cogió el móvil Y me vio el whatsapp Me vio todo Y ya está Y me pilló Y ya está Y yo pues Como soy un imbécil Pues recapacité Y dije Vamos a ver No quiero esa vida Realmente la quiero No Quiero mi vida en familia Ya está Me perdonó Y ya está Pero Tienes una mujer Que vale millones Que vale millones Pues claro Pues ya está Pues oye Todos cometemos errores A mí se me fue un poco La cabeza Y claro Le cometí un error Además de confiar Soy muy confiado Y al final Confías en personas Y le cuentas Pues mira Me pasó esto Tal y que cual ¡Pah! Y esa persona Va justo a mi mujer A meterle ese miedo Cuando mi mujer Lo ha visto todo Lo ha visto todo Y me pilló Me cazó Entonces Entonces claro ¿Con quién he podido yo Hablar sobre eso? Sensei por lo visto A pesar de tener esa cara De buen hombre De buen informático Mamadísimo Digamos que tuvo una época Donde estuvo un poco Incontrolable Y la fiscalía Y la fiscalía Le pilló Lo que pasa Que la fiscalía Le dio una vida extra En vez de cerrarle la sesión Le otorgó Una vida extra Básicamente Hizo un comunicado Para decir que sí Reconocen Tone el mea culpa Problemas familiares Pero que bueno Que todo está bien En su casa Y que eso Pues que Que no llegó a mayores Y chicos Lo siento muchísimo Espero que os haya gustado Mucho la misa Le he puesto ganas Como siempre Dorrete no me calces No me calces No quiero quejas Mira Las 9 menos 20 Vale Y he quedado a las 10 Vale Me cago en la leche bendita Que es que vivo Solo para trabajar Vivo para crear Panoja Cago en la puta Chicos Espero que os haya gustado Mucho la misa La semana que viene También tenemos nochevieja Ahí por medio Así que A ver como ando A ver como ando Que estoy muy estresado Chicos Muchas gracias Por querer a Papi Zorro Y tengan comprensión Con estas gozas De trabajador Youtuber Streamer Y seductor También Porque no señalarlo Hombre Seductor Pero estoy soltero Estoy soltero Y se puede Me callo ya Chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvoteam El equipo de los seductores Finchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Pasad buenas fiestas Y todas esas cosas Que se dicen Que yo en lo personal Ya estoy hasta la polla De las felicitaciones Chau 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 Gracias.